Hola, corazones, muy buenos días. Buenos días en este martes y buenas tardes y buenas noches a quienes siguen las meditaciones en otro horario. Hoy es nuestro día 2 de meditación acerca de la gratitud y ayer nuestra querida Carmen dijo exactamente lo que yo quería decir y no pude. Ella lo dijo muy bien, dijo, definió a esto que se llama el ego educado, ¿no? El ego que tiene buenas, buena educación, buenas costumbres, buenos modales, ¿no? Es ese ego que también puede decir gracias, pero realmente no es gracias, es otra cosa, ¿no? Entonces me encantó la observación, vamos a explorar un poco más eso, ¿no? Cómo las palabras pueden tener diferente significado dependiendo, pues, de dónde salen, de dónde estamos diciendo las cosas, cuál es el contenido que le estamos dando y, pues, para qué estamos usando. Y lo dice gracias que nace de tu ser esencial, que nace de ese ser esencial que puedes encontrar con mucha facilidad cuando te conectas a quien tú eres. Fue Tere Rivera quien nos dijo esto del ego educado. Vamos a aprender a identificarlo y a poder elegir, ¿no? Qué gracias vamos a decir. Quiero decirles también que este paquete de meditaciones es un poco diferente al que hemos hecho antes porque son meditaciones que están muy orientadas a la acción. Vamos a meditar mientras estemos aquí juntos compartiendo este espacio. Y también la invitación es a que ustedes y yo también extendamos nuestro estado de meditación a prácticas cotidianas, a cosas simples, a cosas que tienen que ver con la manera en que estamos en el mundo, la manera en que estamos accionando en nuestra vida. Y hoy les cuento, vamos a ir un poco más profundo a cómo se siente este gracias que estamos cultivando, cómo se siente en el cuerpo. Cuando identificamos un ánimo específico en nuestro cuerpo es mucho más fácil evocarlo después en la vida cotidiana. Y como queremos llevar el estado de gratitud a la vida cotidiana, pues vamos a identificarlo en el cuerpo. Vamos, entonces vamos a sentarnos sobre nuestros isquiones, columna vertebral erguida, el pecho abierto, podemos cerrar los ojos y hoy vamos a introducir una cosa más. Vamos a introducir un mudra. El dedo meñique y el dedo anular apuntan hacia la base del pulgar, el pulgar cierra con presión y el dedo índice y el dedo mayor estirados. Vamos a sostener este mudra durante nuestra meditación y este mudra para lo que sirve es para incrementar nuestra energía, incrementar nuestro bienestar. Podemos colocar la mano así con la palma hacia arriba sobre nuestros muslos en una posición donde podamos tener los hombros separados de la cabeza y el pecho abierto. Esto es una variante más en nuestra posición corporal, entonces ahora nos tomamos unos momentos para encontrar una postura erguida, abierta y armoniosa. y respiramos. Vamos a poner atención a cómo es que estamos respirando, tan solo la sensación de respirar. y podemos hacer micro ajustes en la posición de nuestro cuerpo para que nuestra respiración sea más profunda, también más fluida. voy a poner un poco de música para que nos acompañe en esta meditación. y respiramos. y respiramos. Y ahora observa qué pasa en tu cuerpo cuando respiras. ¿Qué partes de tu cuerpo se mueven con tu respiración? ¿Cómo se siente tu cuerpo con esta respiración consciente? ¿Cómo se siente tu cuerpo con esta respiración? ¿Cómo se siente tu cuerpo con esta respiración? Deja que tu respiración te lleve a esta sensación de paz interior, de bienestar. Y entra en el silencio interior. ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo se siente tu cuerpo con esta respiración? ¿Cómo se siente tu cuerpo con esta respiración? Sonidos de aire. ¿Cómo se siente tu cuerpo con esta respiración? Amén. 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 Suelta cualquier tensión física, mental o emocional y expándete en tu silencio interior. Amén. 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 Ahora, visualiza y imagina. Imagina, siente, ¿por qué estás agradecida? ¿Por qué estás agradecido? ¿Qué cosas tienes en este momento en tu vida? ¿Qué personas te acompañan en tu camino? ¿Qué circunstancias te impulsan en tu camino? Visualícelas, siéntelas, imagínalas. ¿Por qué estás agradecida hoy? ¡Gracias! Si tu respiración se hace corta o apretada, hazla más amplia y más fluida. Y visualiza, siente o imagina, ¿por qué estás agradecida hoy? ¡Gracias! ¡Gracias! Puede ser desde lo más simple. Agradezco a la persona que hizo la sábana, las sábanas en las que dormí hoy. Agradezco a la persona que levantó el muro que hoy me cobija. Agradezco a las personas que hicieron la blusa que hoy estoy llevando. Agradezco al campesino, a la campesina que hoy cultivó, que cultivó el jitomate que hoy voy a desayunar. Puede ser desde lo más sencillo hasta lo más trascendental. Ahora, regresa a poner tu atención en tu respiración. Siente tu energía, tu vitalidad en el pecho, en tu corazón. Y visualiza, siente o imagina, recuerda. ¿Por qué te sientes agradecida hoy? ¿Qué eventos, personas, cosas están en tu vida hoy? ¿Y qué tienen que ver con tu propósito, con aquello que tú deseas ver manifestado en el mundo? ¿Qué eventos, personas, cosas están en tu vida hoy? Y siente, ¿cómo es esto de sentir gratitud? Y deja que se amplíe, que se extienda esta sensación, este ánimo de gratitud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué cosas, personas o circunstancias están en este momento en tu vida? Que están vinculadas a aquello que tú quieres ver manifestado en el mundo, que tienen que ver con tu propósito. Y siente agradecimiento. Descubre, sin forzar, que emerja solito y que se expanda. ¡Gracias! 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 Ahora pon atención a la sensación corporal de la gratitud. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Suelta ahora toda visualización y regresa al punto cero, al punto del silencio interior. Verifica tu postura, tu respiración y lleva tu atención al punto cero, al silencio interior. Amén. 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 excelente ahora mentalmente puedes repetir agradezco por las bendiciones que recibo en la realización de mi propósito agradezco por las bendiciones que recibo en la realización de mi propósito agradezco agradezco por las bendiciones que recibo en la realización de mi propósito ajustamos las palmas, las muñecas dobladas a la altura del pecho, respiramos profundo inhalando por la nariz, exhalando por la boca y cerramos nuestra clase de hoy diciendo gracias gracias y nos estiramos la sugerencia para hoy hoy es darnos cuenta en nuestro día a día en qué momento nos sentimos agradecidas en qué momento nos sentimos agradecidos y tomarnos un momento para ver cómo se siente en el cuerpo de repente hay algo que sucede algo que recibimos alguien que nos acompaña una palabra, un gesto y nos sentimos agradecidas agradecidos vamos en ese momento a hacer una pausa y ver a ver cómo me siento cómo se siente en el cuerpo estar agradecido esa es la sugerencia para hoy muchas gracias a ustedes también corazones por estar presentes gracias a Tere Rivera que nos dio exactamente las palabras de ese ego educado que dice gracias pero realmente no está diciendo gracias y cómo nosotras estamos ahora explicando, explorando, experimentando qué es eso de la gratitud para qué sirve, de dónde nace cómo se siente muchas gracias nos vemos mañana misma hora por el mismo canal y porfa dejen sus observaciones sus descubrimientos por escrito para poderlas comentar besitos hasta mañana